Estoy convencida de que hoy el rector y todos acá están haciendo historia. Esto es un importante espacio para nosotros, porque por ser Santa Marta, estamos próximos a cumplir los 500 años, estamos trabajando en pro de eso. El poder de facilitar a los estudiantes este nuevo laboratorio, en el cual podrán adelantar sus investigaciones, podrán tener todo ese acercamiento, inclusive al curado de los documentos, a intervenciones menores y demás, al proceso de digitalización, de migración de la información a la nube, que es una de las cosas que estaba indicando hace un momento el rector. Entonces, realmente para nosotros es una herramienta muy útil, muy valiosa y que sabemos que va a ser muy provechosa, porque además es un espacio pionero en todo el departamento del Magdalena. Las salas de Internet o salas virtuales de biblioteca tienen alta capacidad para la investigación debido a que cuentan con un Internet de alta y permiten hacer las investigaciones desde las bases de datos de biblioteca. Están muy cómodas, están excelentes, todo, hay más computadores, temas de actualizar cada vez más la universidad, 10 de 10 a mi parecer. En el 2017, con la llegada del rector Pablo Vera, realmente, con todo ese impulso tecnológico en innovación, la biblioteca, digamos, ha sido atendida en muchos aspectos tecnológicos, por ejemplo, es la inversión en las bases de datos. Nosotros tenemos un sistema de descubrimiento, por ejemplo, que a nivel internacional se conoce como primo, nosotros lo denominamos el estudiante de Tairona, que es el mismo que utiliza Harvard. Agradezco profundamente que la universidad brinde y dote estos recursos a los estudiantes, los cuales aprovechamos demasiado.